¡O pequeños! Muy buenas a todos y esto que vais a ver a partir de ahora es una pelea contra un hacker asqueroso muy peligroso, porque no me deja hacer absolutamente nada, intento matarlo una locura, pero bueno, la partida duró más de 40 minutos, me puse hasta de los nervios, lo vais a ver ahora dale un buen like si odiáis a los hackers como yo y bueno, espero que os guste la partida, nos vemos dentro si tira TNT la hemos cagado, si va a tirar TNT, ostras que cabezón eh no tires TNT me va a romper mi casa preciosa, ¿tú te crees que es normal? voy a intentar adelantarme a su jugada porque es que si no, ¡no! ¡Vámonos! ¡La madre! ¡Mi casa! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡No! ¡Toma! ¡A tomar por saco los guiris! ¡Se acabó! ¡Ahí va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que ha puesto agua! ¡Me cago en todo tío! ¡Pero qué clase de hack Susan! ¿Cómo lo hacen? ¡Hala! ¡Hasta luego! Lo único que puedes hacer es lanzar bolitas Un saludo a tu mamá, pequeño Me ha roto mi casa ¿Tú te atreves a romperme mi casa? Pues yo te mato Míralo, está ahora mismo agonizando Va a explotar, pues, como una palomita, lo voy a gozar ¡Ay, pequeño, quiero verte! Mira, te queremos ver como explotas como una palomita Lo único que podría hacer es lanzarme aquí una bola y matarme, pero bueno ¿Será maldito, tío, aguantando hasta abajo? Es que esto es tremendo, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿Quieres aguantar hasta que mueras? O sea, esto es necesario para la vida ¿No puedes directamente tirarte al vacío y ya está? ¿Tú te crees que esto es normal, de verdad? Parece que está Haciéndome ¿Tú te crees? Pequeño, ya ¿Ya? Me ha roto mi casa y yo te he enseñado lo que es un duro PvP O sea, mi casa ha quedado chañicos Te mereces explotar como una palomita Te lo mereces, pequeño Mira mi casa, mi pobre casa ¡Hala! Que pase usted un buen día Lleno de sorpresas, alegrías Y te espero en mi servidor ¿Vale? Te espero, yo te espero Se ha quedado como ahí parado, ¿lo veis? Pero es que ni siquiera le da el agua Te estoy flipando con este tío Pero bueno, pero, 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 pero ¡Oh, qué mareo, eh! ¿Pero qué ocurre con ese tío? El agua ya está... ¿Qué hace? ¿Es que es hacker? A ver si va a ser un hacker Pequeño, ya está bien No te aferres a la vida O sea, a la vida a veces Hay que, hay que dejarla ir Para aprender la lección Se va a quedar ahí, tío Yo estoy flipando ¿Pero esto qué es? ¿Pero tío? ¿Pero esto? ¿Pero oye, ese hacker? Está usando hacks Está usando un fly Se lo activa y se ha parado ahí ¿Y ahora qué? Ya la partida que ocurre Cuando ocurren estas cosas ¿Qué ocurre con la partida? O sea, ¿veis al tío ahí abajo? ¿Ahora qué? O sea, es un hacker, tío Y yo no voy a bajar a por él, eh ¿Esto es en serio? ¿Esto me está ocurriendo de verdad en mi vida? ¿Me está ocurriendo en directo cuando grabo? ¿Esto es necesario? ¿Tengo que ir a por él a matarlo? Pero el servidor no lo va a banear Eso es un hacker, tío Que lleva media hora ahí Es que estoy flipando Esto no me ha pasado en la vida O sea, está usando hacks Es un hacker Minecraft O sea, es flip... Es que estoy asimilando lo que estoy viendo Pero, pero, pero ¿Algún día va a explotar o algo? O sea, ¿en serio? ¿Voy a tener que ir yo a por él? ¿Lol? Esto es muy fuerte, tío O sea, esto es muy fuerte Esto es otro nivel ya Esto es otro nivel Esperemos que explote antes Pero voy a intentar Tirar un cubo de agua Y ir a por él Pero es que sigue ahí Pero, pero, pero Pero esto que broma es Pero que he hecho yo Para merecer esto O sea, pero Pero que clase de jugadores Normal que ganen Normal que nunca ganen Que gano Gano Pero, pero Es que Son locos, tío Ahora, espérate A ver si encontramos agua Para el tío Y espérate que no suba De una arriba o algo O haga alguna de las suyas O sea, es que es lo normal, eh O sea, espérate, espérate Sigue aún ahí, tío Se ha ido Ah, no, está ahí Es que estoy flipando What the fuck Estoy flipando Es muy fuerte esto, eh Es muy fuerte O sea, ¿qué clase de jugadores Están en Minecraft? Esa es la pregunta Está hablándome en el chat Voy a ver qué me dice Ah, no Eso yo Perdón Quería ver Es que digo A lo mejor me está hablando Pero, pero no Como de una me pegue O sea, yo no digo nada, eh Vamos a por él Estoy cagado, eh Darle un buen like al vídeo Que esto Está siendo muy fuerte para mí Vamos a ver ¿Dónde está este tío? Yo creo que ya la broma Sigues en la partida Yo te estoy viendo en la partida O sea, ya está bien Vete de aquí He ganado O sea, reconoce que he ganado Y ya está ¿Esto es una broma? ¿O qué ocurre aquí? Ya está, tío Ya O sea, vete Échate una novia O un novio Y sé feliz Pero esto es que no Mi pobre casa Me la ha reventado Con lo bonita que era Y eso Me ha dolido en el alma Vamos a tirarlo aquí Fíjate que el agua Baja más de donde está él, eh Así que cuidado Ojo Madre mía, no me fío, eh Vamos a meterle Es un hacker ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira, mira! O sea, ¿qué hace? ¿What? Yo ahí no puedo bajar, eh Esto es muy fuerte, tío Yo ahí no puedo bajar El agua no baja más de aquí Este hacker es otro nivel O sea, eso Eso es otro nivel de hacker, tío O sea, ¿pero qué me estás contando? Que está en la partida Que os lo he dicho Que estaba en la partida Eso es otro nivel, tío O sea, es que es otro nivel, tío Ese hacker Pero, ¿qué, qué, 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 qué clase de... No tengo nada para lanzar Pero, pero, o sea Pero, ¿puedo ganar ya la partida de una vez? Esto es un duelo psicológico Él intenta que yo me mate Pero no me da la gana O sea, voy a ganar esto Como que soy b-boy O sea, pero, pero, pero ¿Qué clase de broma es esta? Vaya pelea contra un hacker Más rara que... Es la pelea más rara y fuerte mentalmente Que he hecho en mi vida Nunca me ha pasado esto, jamás Brutal, ¿eh? Cuando voy a pegarle se mueve Porque está en la partida, macho Esto... La vida... Se aferra a la vida O sea, se aferra No quiere... No quiere morir Se cree un ganador ¿Cree que es un ganador? En la partida Le tengo que demostrar que no Que de ganador tiene, vamos Si ese tío es un ganador ¿Dónde está? Es que no le voy a dar aquí con una bola, tío Es que... Es que está tomando... Es que no le doy Le doy, le doy, le doy A ver Dios, chavales Que es imposible Es que la bola incluso se tuerce Y todo O sea, la caída de la bola Ahí puede ser que le dé Si le doy lo voy a tirar Se supone O a lo mejor no Me voy a guardar unas pocas Esto es que es muy fuerte, tío Esto... Esto... ¿Cómo le doy yo a ese hacker? Esa le tiene que haber dado En serio, tío De verdad Esto... Esto... ¿Esto por qué a mí? ¿Por qué a mí? Quiero llorar O sea, quiero llorar Pero ¿por qué este jugador se aferra a la vida? O sea, ¿pero por qué? Es que si le tiraron una TNT No... No llego No llego con la TNT Voy a intentar bajar de nuevo Y desde aquí Creo que tendré mejor puntería Cuidado que no quiero morir O sea, solo falta que me gane, tío De verdad Esto es muy fuerte Es una guerra psicológica Contra un hacker, eh Guerra psicológica Vamos a ver, pequeño Yo creo que ya está bien la ton... Ya has alargado la tontería mucho, eh O sea, me tienes cabreadísimo Te voy a... Voy a romper el... La cabeza Y no quiero, eh Es que está muy abajo O sea, ¿cómo le voy a dar desde ahí arriba? Es imposible Y por más que bajo Es que esto... Es que no tiene límite O sea, es que está fuera del rango de... De muerte O sea... Puede ser que me gane la guerra psicológica, eh Mira, más no puedo bajar Es que no... Me niego A ver Ahí llevas una Esa le da, le da, le da Se ha movido Se ha movido, tío ¿Me tengo que dar? Pero bueno, pero... ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué dices, tío? Le estoy dando, eh Ojo Esto está... Esto... Esto es imposible Esa le da Si le pegan toda la cara con la bola Le metí un bolazo, tío Pero que le... Que... Que clase de hacker es esto, tío Podría bajar más Pero es tontería Aquí también es que lo veo No sé Me la voy a jugar Y se lo voy a lanzar aquí Sí, es que creo que está aquí Vean, pero... O aquí Es que no lo sé, eh Me da que está aquí Bueno, vamos a intentar Lanzarle el yunque Y a ver qué ocurre O sea... Más no puedo hacer Rezad Una, dos Sí, sí Le pegan toda la cara En toda la cara ¡Ay! Yo creo que le he dado Pero es que aún así Esto es tremendo, tío Yo creo que le he dado Pero... Pero no hay manera Voy a lanzarle lava A ver Es increíble, tío O sea... Es increíble Si con la lava no lo quemo ya No sé O sea... No sé Ya no se puede hacer nada Si la lava no lo quema ¿Qué hacemos con ese hacker? Es que... No se me ocurre nada O sea... No puedo hacer nada Si no le quema la lava No puedo hacer nada ya Lo he intentado Le he hecho una casa a troll O sea... Me la ha roto Le he lanzado bolas Lo he tirado más de donde estaba Eh... ¿Qué? ¿Qué hago? Voy a intentar lanzar lava por aquí también Si no lo quema esto Yo... No sé Es que no sé Es que... Tengo la impresión de que la lava se va a parar ahí Y no va a llegar a bajar del todo Como ha sucedido con... Con el agua Que no llega a caer del todo Porque el hacker está fuera de... Del rango Voy a subir mientras tanto Porque me aburre El estar viendo como cae la lava Me aburre Y me gustaría tener... Flecha Porque con una flecha sé si le doy o no A ver... Bueno, ahora lo veremos Si la lava se... Si se queda, se va a quedar Y si no, va a bajar O sea... Da igual Si lo mato, ya sabéis que es por la lava Vamos a ver un momento Tendré que ir mirando islas A ver si puedo pillar algo de valor Nada, es que la lava se va a quedar ahí Es que lo sé O sea, no va a llegar a bajar del todo Vamos a intentar lanzar la underpeel Es una si le doy bien Y si no, nada O sea... Solo me podría tirar a por él Y ya está Esto es que está siendo muy fuerte La TNT tampoco la puedo lanzar Porque no le va a llegar a dar Explota antes de que baje Así que... Este es mi último suspiro Vamos a ver Vamos a lanzarla lo mejor posible Más o menos está ahí Pues... Pues... Ahí No Es que yo creo que aunque le hubiera dado Si es que no se puede hacer nada Me tiro a por él y le meto un espadazo Voy a intentar hacer eso Por último, ¿vale? Me tiro a por él y le meto un espadazo A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Oh! ¡No! ¡Si no se ve nada! ¡Se ha quedado arriba! Es tremendo, tío Es... Otro nivelo de este tío Ni video Ni video Ni video cards